El tipo va a donde el esposo y le dice Mi amor, vaya a la funeraria que mamá murió El tipo dice, ¿Qué? El tipo agarra, saca un dinero de la cartera y le dice Toma, compra eso de corona Y la mujer, gracias Y si no hay corona, trae las N, ¿Qué?